Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, pues como les digo, muchas gracias por estar aquí. Como vemos, pues tenemos a 10 compañeros más que están conectados en videoconferencia, asesores y alumnos, lo cual pues también me parece que es importante. El propósito del día de hoy es trabajar o plantear aquí lo que se espera de ustedes en esta fase de proyectos 2 y un poco hablar del contexto en el que se dio esta organización del semestre en función de ese proyecto. Entonces, pues bueno, vamos viendo los conectados. Yo creo que veo que por aquí hay alguno conectado y presente además. Entonces, está Laurelena Arias, Vianney Barajas, Alfonso Veterán, Héctor Espinosa, María de los Ángeles González, Yolanda Hernández, Ricardo Lucio y Paola. Entonces, si quieren también presentarse los que están aquí o decir nada más su nombre para que más o menos nos vayamos ubicando. Bueno, pues gracias y ahora sí vamos empezando con… El planteamiento general de la materia. Como les decía, este semestre quisimos organizarlo de manera distinta en función de la experiencia que tuvimos el semestre anterior de la cantidad de materias que ustedes llevaron. Pensamos que podríamos reorganizar algunas cosas y una de ellas fue el proyecto. El semestre pasado la experiencia, tanto de algunos asesores como de algunos alumnos, es que no hubo el seguimiento adecuado al proyecto. Es decir, había estudiantes que no sintieron, no se sintieron lo suficientemente acompañados por sus tutores. Y había tutores que estaban muy al pendiente, pero sus asesorados no respondían de la manera en la que se esperaba. Entonces, en ese afán como de ver que el producto de proyectos fuera integrado, en algunas materias el semestre pasado se decía, este producto envía a ser tu asesor para que te evalúe y te diga qué onda. Entonces, para el asesor que incluso es externo al sub, porque no todos están aquí, no todos tenían el contexto de las materias y demás, no conocían incluso el contenido de las materias, les tomaba un poco por sorpresa que de repente les llegara un esquema sin la instrucción ni con la concepción de cómo fue armado. Entonces, para ellos era muy difícil dar una opinión sobre un producto que desconocía la lógica de construcción y de por qué había llegado ahí, si incluso en la instrucción o en la descripción del proyecto fase 1 no estaba. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ver qué sucede si hacemos lo que hicimos este semestre y fue dejar fuera proyectos fase 2 a lo largo del semestre para que en esta fase final tuviéramos un curso de verano, entre comillas, donde pudieran integrar sus productos del semestre en proyectos fase 2. Entonces, si el propósito fue que durante el semestre no tuvieran activa la materia, no tuvieran ese intercambio, que algunos sí lo tuvieron, algunos asesores, directores de tesis sí estuvieron por ahí en comunicación y dando seguimiento, pero el propósito era trabajar en esta parte intensiva, además que la mayoría de ustedes ya terminó y cerró el ciclo de… sí, terminó su ciclo con todas las materias y entonces pues tienen el tiempo privilegiado, además las asignaturas en educación media me parece que ya también todo el mundo terminó, entonces creemos que es un tiempo propicio para incrementar la dedicación que pueden tener en el proyecto y creemos que no parten de ser, que mucho de lo que se solicita en proyectos fase 2 ya lo trabajaron en las materias anteriores, tanto de primer semestre como de segundo semestre. Esa es la hipótesis de trabajo, vamos a ver si eso es cierto y lo vamos a experimentar este semestre. El propósito general de la maestría, pues ustedes ya lo conocen, es que tengan una propuesta de mejora en su práctica educativa, por lo cual es muy importante para nosotros que sus proyectos estén ligados a el quehacer docente. Por ahí, algunos proyectos iniciales se tomaron en cuenta, se validaron, pero con el propósito que después los fueran vinculando muy de cerca a su asignatura y a su quehacer, a su práctica docente. Entonces, por ahí había algunos proyectos que eran como periféricos a la práctica y entonces se les pidió tanto asesores como ustedes en las distintas etapas en las que nos hemos contactado de que haya esa convergencia entre la disciplina o la asignatura o la unidad de aprendizaje que ustedes trabajan con su proyecto. Entonces, el proyecto no es la deserción escolar en etéreo, ¿no?, de la prepa en la que tú te encuentras. No, a lo mejor es hora que complejarlo. El producto final esperado, pues es un proyecto de intervención que persiga la atención de un problema en el espacio escolar donde se desempeñan como docentes y que tengan esa oportunidad como de probarlo o de valor. Voy a la siguiente. Los trabajos o el proyecto se pretende que tenga cuatro fases, de manera que en el cuarto semestre ustedes ya estuvieran terminando su proyecto final. O sea, ya ahorita, como quien dice, vamos a medias, ¿no? Y es importante que vayan contemplando que cada fase de proyecto es la integración de su proyecto final. Este esquema ya lo tienen ustedes en la plataforma. De hecho, o sea, de paso, el espacio en la plataforma en este semestre está individualizado. Es decir, el semestre pasado todos estábamos en la misma plataforma, asesores y estudiantes, en el mismo grupo. Entonces, todo el mundo podía ver lo de todos. Este semestre no, cada profesor tiene su espacio con uno o dos alumnos con la finalidad de que pueda ser manipulado y se puedan generar los espacios suficientes. Hay algunos asesores que no lo saben aún, cuestiones de comunicación, pero que tendrían la posibilidad de generar portafolios, foros y añadir las lecturas o sugerencias que tuvieran en función de sus propias necesidades y eso no impacta en el trabajo que están haciendo los demás. Pero este esquema que tienen ustedes en plataforma lo que pretende es dar cuenta de ese proceso que se espera seguir en la elaboración de proyectos y nosotros estaríamos aquí en programación de actividades. Se supone que ya pasaron por contexto, objeto y diagnóstico. Quienes a lo mejor no lo elaboraron del todo en el primer semestre, pues yo espero que en este segundo semestre que trabajaron diagnóstico educativo, en este semestre que trabajaron diagnóstico educativo, ustedes tengan la oportunidad de concretar más la problemática. de detectar, de enunciar. El proyecto es un ejercicio de ida y vuelta. No se supone que ya una vez que pasamos fase 1, lo tenemos terminado, ya no lo volvemos a tocar, sino que se puede continuar con ese mejorando, clarificando, explicitando. Bueno, les comentaba que en este ejercicio de proyectos, sí se espera que vaya habiendo un crecimiento. Por ahí algunos asesores o alumnos han preguntado si pueden cambiar de tema, si pueden cambiar su proyecto. La idea es que esta propuesta inicial con la que ustedes llegaron vaya creciendo, se vaya mejorando, se vaya perfilando. Si aquí llegaron con un prejuicio de que los estudiantes no leen, por ejemplo, o que a los estudiantes no les interese su materia, pues la idea es que ese prejuicio o esa idea inicial con la que ustedes llegaron se vaya perfeccionando y trabajando a lo largo de los semestres. Nosotros hemos dicho que sí es válido cambiar, pero siempre y cuando sea para cumplir el objetivo del proyecto y el objetivo de la maestría. Si ustedes tenían, insisto, un tema como muy alejado de su contexto, de su práctica docente, de sus asignaturas o sus unidades de aprendizaje, pues la idea es que eso ya hubiera estado a este momento vinculado y que ya el cambio al que se refieren no signifique un cambio de 180 grados, de ahora voy para allá, ah no, ahora cambio de asignatura, cambio de unidad de aprendizaje, cambio totalmente. La idea no es esa, la idea es que vayan girando y mejorando su planteamiento, a lo mejor teniendo mayor claridad en cuanto a lo que se pueda decirle, ah, lo que yo tenía era un prejuicio, de que a los alumnos no les interesa. Y entonces ahora ya no le llamo interés o no le llamo motivación, le llamo de esta otra manera o le llamo, cómo hacerle para que los alumnos se involucren en su proceso de aprendizaje. Ok, no quiere decir que esté cambiando de tema, estoy cambiando de palabras, pero estoy en el mismo rumbo, porque ahora ya no es el asunto aislado del alumno que le interesa o no le interesa, sino también me implica a mí como docente cómo hago de que el alumno se involucre o no se involucre en su proceso de aprendizaje. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, sí, cambio. Esto era precisamente lo que me quería preguntar, pero el asunto es que cambia la mirada, que enriquece la mirada y ves más dimensiones, ¿no? Y de hecho, tú mencionaste un problema que menciona uno de mis estudiantes, que no sé si está aquí presente, no lo reconozco por la fotografía, pero tal vez, que decía, no se interesan en mi materia, ¿no? Pero al mismo tiempo, si muy valientemente, se plantea, yo quisiera, detecto en mi práctica, que estoy como alejado de la realidad, quisiera que fuera algo más práctico para mis estudiantes. Bueno, está identificando que tal vez el origen de la falta de interés, es ese, ¿no? Es ese, es que, ¿cómo lo presento yo? Y no es que yo, de mí depende el interés, ¿no? Tampoco, tampoco es echarse el costal total a cuestas, claro que no. Uno de los factores que puede incidir es este, y es en el que yo tengo poder. Tuve otro excelente estudiante, igual que es este, que señala problemas más amplios, lo que tú defines, ¿no? Y yo le invito constantemente en mis retroalimentaciones, estás enfocándote a un aspecto institucional político, que es muy interesante, valioso que lo tomes en cuenta, pues claro, sería absurdo cerrar los ojos, y tú decir que esto depende nada más de esto. Estás viendo, la falta de aprendizaje en los estudiantes puede incidir o incide, incide la institución, por esto, esto y esto, ¿no? Entonces, está muy bien, pero tú puedes cambiar la institución. Tu proyecto de intervención es político, es institucional, bueno, si eres funcionario, pues a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué de tu práctica? Tú como docente, ¿qué? Entonces, bueno, muy interesante fue tratando de irse acercando y delimitando, pero no cambian de tema, como tú lo mencionas, cambia el abordaje, cambia la visión, haciéndola más sistémica, más rica, y esto te permite abordar las cosas de otra manera. Y con lo que estás comentando, por ejemplo, lo institucional pasa a ser parte del contexto, de la problematización, pero a lo mejor no es la manera de abordarlo y de atenderlo, y entonces incluyes una dimensión o la creces en función de tu propia práctica. Y Carmen, gracias que nos compartes esto, porque esto demuestra que lo que trabajó Carmen en su materia, pareciera que estamos hablando del proyecto fase 2, entonces ninguna de las materias tendría que suponer un proyecto aislado, ah, para planeación didáctica hice este proyecto, problematice de esta manera, y mi proyecto va por otro lado, entonces, si el supuesto que tenemos nosotros es que lo que trabajaron y problematizaron en diagnóstico educativo es su proyecto, que la planeación didáctica que están haciendo, la intervención en su práctica docente, es del proyecto, que lo que reflexionaron el semestre pasado en su práctica docente, le abona al contexto y a la problematización de su práctica. Entonces, ese es el acompañamiento que estamos queriendo lograr de todas las materias y de todos los asesores en función de su proyecto. estamos ahora en la fase 2, la especificidad de cada trabajo, cada uno debe tener referencias o estructuras que no necesariamente deben estar estandarizadas, porque depende de lo que ustedes están trabajando, en el momento en el que ustedes estén. hay algunos aspectos que se consideran en las rúbricas que creemos que deben estar, pero podemos prescindir de alguna. Eso ya será en el diálogo con su tutor, con su director de proyectos fase 2, con quienes tienen ese diálogo para decir, pues esta parte, pues sí está muy interesante, pero no aplica para lo mío. Tendrá que tener esas adaptaciones. Ahora, cada proyecto, bueno, ya dijimos, en el proyecto fase 1, es la definición del objeto, el contexto y el desarrollo de la problemática. Si no se tuvo acabado, pues habrá que acabarlo con lo que se tiene este semestre. ¿Cierto? Con las claridades que se van ganando en el ejemplo que nos puso Carmen. La idea es que en este semestre tengan la programación de actividades del proyecto de intervención. La idea, nuevamente, es que lo que están presentando en este caso no es un reporte, sino que es un proyecto con objetivos, actividades, metas a alcanzar. En el siguiente semestre está la gestión, seguimiento y evaluación. Vamos a ver qué tanto se logra la evaluación de algo que ya se implementó o el diseño de una evaluación. Lo estaremos platicando, pero es lo que se espera en el siguiente semestre. y en el cuarto es que quede reformulada la propuesta inicial y entonces ustedes tienen un proyecto probado de lo que funcionó o no funcionó en su práctica, en su asignatura, de frente a un problema determinado. que si bien ustedes en su propia práctica podrían haber dicho o hecho muchas veces modificaciones, orientaciones, cambios en su práctica, ahora lo tienen como más desmenuzado y más claro en términos de la metodología utilizada, las estrategias utilizadas, los recursos que están implementando y entonces hay un cruce y es lo que nosotros llamamos la profesionalización de su práctica, es decir, ya no lo hicieron con la intuición ¿verdad? y a ver para dónde va el viento, no, hay una práctica que ustedes tienen sistematizada y eso es lo que se espera ver en su proyecto. Este esquema está también en la plataforma, lo que trata de mostrar es que ustedes tienen un proyecto inicial que a lo largo y en el curso de todas las asignaturas algunas le van abonando al módulo 1 otras al módulo 2 y 3 otras, etcétera y que además cada fase de proyecto va tratando de elaborar una parte del mismo. En el proyecto 2 llegamos hasta aquí y el bin cuarto pues se supone que ya tendríamos el proyecto final con el que lo va a terminar. En la descripción del trabajo 2 habrá que realizar lo que se tiene en el bloque 1 para integrarlo en el bloque 2 y que así siga creciendo. en los términos de referencia pues está la descripción de su proyecto el maestro Gerardo mencionaba que hay ocasiones en las que esto aunque parece muy simple la identificación del proyecto y se resume la introducción pero muchas veces no lo está entonces es importante contar con ello objetivos del proyecto justificación antecedentes problemáticas ventajas y alcances que es más o menos lo que correspondería el proyecto fase 1 y luego ya las estrategias de acción curación total fases etapas y bueno aquí nosotros en la sesión que tuvimos de profesores platicábamos que habría que tener no a lo mejor como apartado específico pero sí a lo largo del trabajo pues una argumentación teórica de por qué las estrategias son útiles o debe haber un fundamento de lo que yo estoy diciendo entonces eso debe estar plasmado aquí los objetivos y metas actividades por realizar responsabilidad cronograma recursos requeridos presupuesto habría que pensar si si en todos los casos aplicar el presupuesto para su proyecto y si no incluso si consideramos que no que no se requiere presupuesto habría que pensar que nosotros también estamos costando o sea que nuestra presencia o nuestro trabajo en el grupo es parte de del costo del proyecto y a veces es importante contemplar cuántas horas de mi trabajo docente le estoy invirtiendo al proyecto cuántas horas y eso cuesta y saber cuánto cuesta un proyecto pues de repente es útil ah pero es que no voy a utilizar mi papelería porque ya tienen los manuales no bueno esos manuales cuánto cuesta que ya los tienen mis horas pagadas por la universidad cuánto cuesta y eso nos podría ayudar como a dimensionar también nuestro proyecto los indicadores de control los entregables esquemas de verificación tareas de evaluación y propuesta de sustentabilidad la propuesta de sustentabilidad es qué va a suceder cuando cuando yo termine mi proyecto además de que pase a ser parte del archivo de la maestría qué va a suceder con mi intervención con mis futuros alumnos o en las materias subsiguientes a ver si yo les enseño a a comprender a leer las matemáticas y a resolver problemas matemáticos no aprenderse fórmulas sino resolver problemas matemáticos qué va a suceder cuando pasen con el maestro B o cómo voy a hacer para que el proyecto tenga una continuidad en la línea o con mis pares en el semestre si yo estoy haciendo una propuesta interdisciplinaria entonces pensar la sustentabilidad es pensar en el impacto que puede tener y el seguimiento que puede tener el proyecto habíamos pensado que habría una secuencia para elaborar el proyecto incluso en la plataforma ustedes podrán ver semana 1 semana 2 semana 3 eso ya no opera que habíamos decidido dejar esto hasta el final pero es más o menos una ruta crítica por donde ustedes podrían empezar a trabajar cómo terminar el proyecto y aquí vienen más que nada las fases o el complemento de lo que se espera que tenga su proyecto y se pidió que tuviéramos una rubrica o una guía y entonces en el proyecto 2 se espera que sea congruente con los términos de referencia que se establecen para que sean evaluados con respecto a la rubrica habrá excepciones como les digo ahí ya depende de su proceso y de la discusión o los acuerdos que tengan con sus profesores para ver por qué en su caso no aplicaría un rubro pero tendría que estar argumentado bien pues hasta ahí este sería la presentación que nos tenía que nos propone el maestro Gerardo Coronado no sé si alguno de los asesores quisiera comentar profundizar algo más en relación a las expectativas que se tienen del proyecto fase 2 perdón algo más que se discutió Hugo es recordemos que los proyectos no son proyectos de investigación son proyectos de intervención son proyectos profesionalizantes entonces no se trata nada más de producir información sino de tener información pero que nos ayude a tener una claridad de qué es lo que tenemos que intervenir Sí, gracias bueno una de las cosas que vimos en la sesión del maestro Gerardo fue el hecho de que precisamente este esquema de estructura que nos presentó él está muy chido muy padre muy claro y además de que yo le dije que en la sesión nos había hecho un esclarecimiento una motivación para entrarle y continuar con el proyecto que cada quien estaba trabajando también estaba lo que yo considero es lo que se llama el proceso de pérdida de miedo a abordar y continuar el proceso esto que estoy señalando es por el hecho de los temores dudas incertidumbres que se dan al principio cuando se está iniciando algo que a mí me sucede y a todo el mundo nos sucede cuando iniciamos un nuevo proyecto estamos a ver no encontramos ahora sí que ni pie ni cabeza a lo que estamos iniciando pero conforme vamos abonando el proyecto ya se va viendo cada vez más claro la idea lo que estamos trabajando y bueno esto que yo señalo en la sesión que tuvimos con el maestro Gerardo es lo que señalo que es el proceso de la certidumbre esta sesión que tuvimos fue precisamente para tener certeza de que un proyecto precisamente claro no se ve desde el principio sino que cuando se va trabajando las estructuras todo se va viendo cada vez más claro entonces esa sesión fue muy muy suave y creo se la recomiendo ahí está en el sub para que ustedes la chequen la vean de cómo precisamente se van perdiendo los miedos y se van esclareciendo las dudas ¿no? entonces el proceso de darle ahora sí que seguimiento continuidad y maduración a un proyecto nuevo va pasando por ciertas etapas ciertos procesos y que bueno al principio sobre todo no es muy claro ¿no? es decir probablemente ya en el siguiente ciclo ya se va a ver todavía más claro más cierto más seguro más maduro su proyecto y bueno creo que esa esa sesión es lo que yo le dije al maestro Gerardo es lo que se llama una sesión de 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 certezas en la que ustedes ya ya se van viendo van viendo cada vez más claro que que su proyecto como todos los proyectos iniciales tienen ahora sí que sus altas y bajas pero bueno conforme se va trabajando se va mejorando el proyecto va madurando va creciendo y se va haciendo bonito ¿no? se va aclarando entonces esto estas sesiones precisamente además de ser motivantes y esclarecedoras de las dudas de certidumbres creo que son ahora sí que enriquecedoras y bueno son en el caso de para todos nosotros o al menos para mí yo le llamo una una sesión de de certeza ¿sí? es decir me va me va dando una certidumbre una seguridad que lo que estoy haciendo está va por por camino mientras yo le siga trabajando que va por ahora sí que por un camino seguro mientras de que seguimos trabajando o abonando en él ¿no? eso es lo que señalo gracias ¿alguien más? bueno yo como asesora perdón nada más por comentar me están poniendo aquí en la están participando los compañeros que están en videoconferencia algunas cosas no se escuchan seguramente por la ubicación en como estamos sentados entonces me voy a permitir hacer una síntesis espero no traicionar lo que están diciendo los demás la intervención del maestro tuvo que ver con el la certidumbre que da el estar en una reunión como esta para ver lo que se espera y lo que estamos trabajando ¿no? y por ahí leía en alguno de ustedes justo lo contrario ¿no? la incertidumbre porque le parecen confusas algunas instrucciones sobre todo de lo que está planteado en las rubricas porque no coincide con los productos que se han estado elaborando en las materias ¿sí? entonces bueno yo espero que ya en lo específico de cada rubro de lo que se espera si bien no es claro en la rúbrica habría que ver una de dos si no es claro o no es pertinente en relación a su proyecto o a la fase del proyecto en la que están ese tema está a discusión con su asesor con su director de tesis ¿sí? me parece que ahí es donde podrían clarificar con mayor detalle si cada uno de los apartados es pertinente o no con su proyecto ¿sí? gracias a ver gracias bueno me parece todos aquí tenemos en común tantos profesores como doctorados que pertenecemos pues al grupo de profesores ¿no? o sea todos tenemos esa como para quitar a gente lo cual es más muy interesante entonces yo quisiera compartirles mi yo más bien percibo del planteamiento de la maestría como una oportunidad muy importante para que todos hagamos una reingeniería de nuestra de nuestra labor entonces también percibo una apertura muy grande para que cada uno aporte lo que desea entonces a lo mejor no sé si sea su caso pero sé que hay muchos maestros que se quejan de que no hay esto no hay lo otro no se puede el alumno no sé qué la universidad no sé qué entonces este es el momento como de hacer un análisis así introspectivo y poder decir bueno yo desde mi labor docente qué puedo aportar y plantearnos escenarios ideales de decir ah pues yo sería súper feliz pudiendo impartirme mi clase de esta manera o sea no esperar a que llegue el alumno perfecto entusiasmado y con el conocimiento previo suficiente y la actitud adecuada para que nosotros podamos sembrar en él o sea eso no va a pasar entonces yo creo que es el momento de asumir el reto pedagógico o sea el reto pedagógico es cómo quiero yo que sea esta clase o sea entonces ahorita desde yo ya tenía esa percepción de todo desde el programa de posgrado y ahorita me lo me lo confirman con con este esta explicación de las cuatro fases en donde a mí también ya me quedó no sé de ser sincera de cómo cómo se va a terminar este trabajo entonces pues ya el alumno tuvo oportunidad de haber leído de haber analizado su situación individual de su asignatura de su unidad de aprendizaje entonces lo que sigue pues es que que hagamos el plan o sea tu profe desde tu aula cómo te imaginas que esto va a ser más chido más eficiente que va a funcionar que va a dar mejores frutos y nosotros como asesores pues desde nuestra experiencia poder también abonarles me parece muy bien o sea yo lo veo así como una gran oportunidad y estoy así pero feliz así como órale que sigue o sea pobre ahí está creo que está en el primer renglón mi tutorando Ignacio Uribe que yo soy de las profesoras que ha estado gerando que sigue y que sigue pobre hombre digo así que yo pues órale entonces a ponerse a chambear o sea está muy padre y al final me parece muy asaltado que les den el tiempo el tiempo específico para que pongan en prueba su proyecto porque también podría ser muy pues no sé no sé como qué palabra es la adecuada como desmotivante a lo mejor o devastador para el alumno para el el tutorando pues que haga su megaproyecto y luego llegue a lo mejor a su centro universitario a su lugar de trabajo y pues jaja jaja o sea eso no va a servir como estabas entonces me parece que ese tiempo propicio que dentro del programa está establecido para tal prueba es ideal porque al terminar el producto entonces tendrá que ser lo más parecido a la realidad que me parece que era una de las inquietudes no pues es que no sé ustedes en su escuela cada cuando puedan actualizar o modificar un programa pero a lo mejor no tienen acceso a hacer eso y es lo que los frustra en su labor docente como decir bueno yo me preparé y vengo con singular alegría le dedico el tiempo los chavos me caen bien nos llevamos bien pero el programa está ochentero así como que lo podemos decir así del siglo pasado entonces bueno en mi centro universitario cada semestre lo revisamos lo reciclamos hacemos una batalla campal en la academia puede que no puede que sí pues pruébala a ver si queda yo traigo este material pruébenlo nos ha tomado un par de años que se asoman algunos materiales didácticos como ya de la academia pero pero con entusiasmo o sea siempre como ah y yo siempre hacía mis mis este recursos así que yo hago en mi computadorcita y como voy pudiendo o sea yo a mi academia pues pruébenlo o sea ahí está ya si le chacha se iba usando y si no pues me dicen que y al siguiente semestre lo usaron y a ver no pues que sí que no y ya algunos ya son más reconocidos otros pues yo asumo que hay que corregir o no sé qué es como con ese ánimo de que las cosas funcionen ¿no? porque pues si la educación es lo que va a sacar adelante del país pues nosotros agarramos la parte que nos toca ¿no? me parece que tocas varios puntos muy importantes uno de ellos es ¿qué hacemos nosotros como docentes si la planeación de nuestras asignaturas ya está predefinida por los planes y programas por los libros ustedes ya tuvieron la experiencia de Pro4Dems seguramente donde planearon y dijeron esto va así y VIX dice que y bla 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 pero la idea es que ustedes tengan busquen en sus contextos espacios de intervención espacios donde puedan adaptar enfocar porque además cada grupo cada situación de aprendizaje es distinta y es ahí donde viene la intervención de ustedes ¿de acuerdo? entonces creo que creo que eso ayuda a clarificar también por donde vamos no estamos esperando repetir un producto de Pro4Dems no estamos esperando repetir lo que dicen las guías de lo que se debe hacer en su salud en clase sino que haya ese espacio de reinventarse de reflexionar de plantear retos en sus contextos inmediatos creo que también tocas maestra algo muy interesante que es el trabajo con los demás en la academia y van a ver ustedes en cuarto semestre de su maestría como es fuerte esa inquietud y ese planteamiento del trabajo no solo tú tú ya planteaste y trabajaste solo y que con los demás que con los de tu disciplina y que con los de la o otras disciplinas como tú y yo ¿qué se podría hacer? entendemos que algunas cosas están hechas dichas y sólidamente estructuradas que como que no nos dejan ver pero yo creo que como decían siempre rendija un espacio por el cual podemos colarnos y hacer las cosas diferentes y otro asunto también perdón que si puedes hablar más fuerte si como no y otro asunto bueno hablaba del trabajo con los demás que lo van a ver en cuarto con los demás no con sus compañeros de grupo sino con sus compañeros de su escuela bueno y el otro asunto que mencionabas también tú de que esto es una oportunidad y una oportunidad tú mencionabas para lo didáctico bueno también para lo disciplinar ustedes habrán notado como se hace un énfasis en la disciplina en la cual ustedes están trabajando con sus estudiantes y lo van a ver fuertemente reflejado ahora el tercero como ese reconocimiento no nada más de las cuestiones didácticas que nos faltan como docentes a todos sino en el campo disciplinar en el cual colaboro estoy actualizado o me quedé con lo que estudié cuando hice la licenciatura yo mismo y todavía yo como pedagoga a lo mejor sigo pensando que Juana Moscomenio es lo máximo en la didáctica entonces pues ha llovido mucho y ya me toca leer a otros VIX es muy complejo pero me toca ponerla a leerlo y Tobón y no sé cuántas gentes más a lo mejor necesito actualizarme y va por ahí también una reflexión respecto a mi didáctica y a mi dominio de la disciplina que se supone estoy haciendo que otros aprendan y yo como ando en eso entonces son diferentes pues enfoques que tratan de enriquecer su perfil de egreso ¿alguno más de los asesores? bueno quisiera retomar algo que están escribiendo sobre la posibilidad de hacer una presentación de proyectos un coloquio para ustedes lo platicamos en la reunión de academia de asesores de proyectos y lo vemos como algo viable y pertinente en principio pensamos que este semestre pudiera utilizarse algún recurso en línea como tal también como lo están proponiendo ustedes ya sea por esta plataforma o en el MISU o en la plataforma Moodle el MISU es el primer espacio donde una vez que ustedes ponen su clave y su password y su clave entran a un espacio donde les aparecen tres columnas las noticias de UDG ese es el MISU y hay un espacio que se llama mi portafolio en ese se puede generar un grupo donde podemos estar ustedes como estudiantes y nosotros como profesores y se pueden subir los proyectos que se consideren pertinentes pues para compartir y discutir y se puede generar un foro ahí abierto para la presentación de proyectos pero estamos pensando en la reunión de academia de que sería bueno generar un espacio formal presencial o también para los que no pudieran asistir utilizando la plataforma durante la fil que nosotros tenemos en el encuentro internacional de educación a distancia y que un día se pueda generar para hacer el coloquio de sus proyectos de la maestría entonces lo podemos hacer ahorita pero sí pensar que formalmente al final del siguiente semestre en diciembre tendríamos un espacio para para la presentación de sus proyectos de su avance de su intervención a reserva de que podamos seguir recibiendo propuestas de cómo trabajar pero cuando preguntan fechas arriba está preocupada la estudiante fechas de 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 la caray ¿en dónde es Carmen? ¿quién? me descone fuentes fuentes aquí sí las fechas nosotros pensamos que pudieran ser tres semanas o cuatro depende del avance que puedan tener en cada uno de sus proyectos pero en la academia habíamos decidido que a mediados de julio ya tendríamos que tener nosotros calificaciones para que se entreguen el control escolar y procedan también a hacer las gestiones administrativas que se tenían que hacer entonces ya las fechas de entrega también las acuerdan con sus directores porque también depende de sus tiempos para su retroalimentación y evaluación pero creo que ¿tenemos algún calendario? ¿me puedes fijar? ¿julio? creo que es 14 viernes domingo entonces el viernes anterior 12 creo que quedó entrega final para todos el 12 entregar para que viernes mientras ustedes se entreguen antes pues mejor para que sus directores puedan revisar y en caso de que hubiera algo que se puedan hacer el propósito es que en la siguiente semana después del 12 en los primeros días ya tengan las calificaciones para enviarlas a control escolar a ver si algo se nos pasó acá si ustedes notan algo interesante en lo que hay en pantalla igual lo comentan bueno no sé si hubiera alguna pregunta de parte de los que están aquí o algún comentario si yo tengo dudas de la asignación de los asesores ¿sigue siendo el mismo quien nos va a acompañar los cuatro módulos? no en algunos casos ya se hizo cambio desde este semestre su director actual es quien está asignado en plataforma por ahí hay alguien que lo voy a buscar personalmente la asesora que le tocó nos dijo que en esta ocasión solamente podrá acompañarnos con un estudiante pero también ustedes podrían sugerir por ahí alguien me buscó a finales del semestre pasado para solicitarme cambio de director por cuestiones no personales definitivamente sino por cuestiones más bien como de cuestiones disciplinares muy especializado en temas que está trabajando y entonces él sugería o requería a alguien que fuera en la misma línea de especialización que él tiene por su asignatura por las características de su asignatura entonces yo le pedía a él que nosotros en el cuerpo de maestros que tenemos aquí en el SUB y los contactos que hicimos con los centros universitarios yo no tenía el conocimiento de alguien que tuviera esa línea de trabajo que si él identificaba a alguien que sobre todo que fuera profesor de tiempo completo de la UDG me lo hiciera saber para hacer las gestiones innecesarias entonces queda abierta la posibilidad también para ustedes si hay una justificación de ese tipo de que nosotros podemos gestionar y ver si el profesor tiene la posibilidad o la disponibilidad etcétera de apoyarles finalmente bueno yo busqué en lo que teníamos y no logramos pero queda abierta la posibilidad si el profesor identifica a alguien que trabaje esa especialización en la que él está se le puede asignar un nuevo tutor puede puede variar en algunos casos hubo cambios por cuestiones logísticas de que no hubo el acompañamiento adecuado del semestre anterior entonces hicimos algunos cambios pero eso también depende de lo que ustedes nos puedan ir diciendo yo nada más un comentario que se puede tomar en cuenta yo soy una de las que el semestre anterior no tuve acompañamiento de asesor ya me designaron asesor y ya me puse en contacto con ella para mí sí me gustaría que ese asesor ya me acompañara a los siguientes módulos porque al final de cuentas pues ella te va a dar tus ideas y si lo cambiamos módulo por módulo pues obviamente va a ser pues lo va a ir cambiando también tus ideas ¿no? a mí me gustaría que ojalá ella pudiera seguir acompañando me pudiera seguir acompañando sí de hecho ese es digamos el principio de la asignación la idea es que quien los está asesorando continúe haciendo su proyecto en las cuatro fases pero salvo alguna solicitud de ustedes o del asesor en función de mejorar el desempeño de su proyecto o de lograr mayor especialización se harían cambios pero el principio es mantener al mismo asesor ¿alguna otra pregunta o comentario en relación a sus proyectos? yo he estado muy muy agradable se me ha hecho una maestría bastante muy muy social muy cómoda me siento muy muy propositivo incluso mi trabajo me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a modificar a lo mejor como ahorita voy entendiendo que hay algunas circunstancias que choca uno yo le comentaba a mi director si estoy estudiando es para que mi producto esté integrado que se pueda pues tomar en cuenta y tú me comentabas no es que los programas vienen desde allá desde el archivo UDG etcétera si pero cada colegio departamental de cada escuela puede hacer modificaciones sustantivas a mi me motiva mucho pues tratar de trabajar en esto me ha costado mucho trabajo porque realmente no soy estudiante así excelente pero si me ha gustado mucho estoy echando muchas ganas y en base a mi proyecto que yo inicie con un tema ya llevo ahorita modificaciones gracias a los asesores dentro de todos por el primer semestre de la Mesa Coco en metodología en este semestre este varias materias que se tienen que estar incrustando en el proyecto y que ahora este me dice mi asesor este espero que después de la conferencia tengas una una visión ya mejor para ir dándole forma a este trabajo si ha cambiado y es una de las preguntas que originalmente iba a decir pues mi trabajo originalmente no tiene nombre ya pero si tiene la base sustantiva que lo voy rescatando es decir ah caray de aquí tengo que tomar de aquí tengo entonces realmente yo nunca había estudiado en el tipo virtual y me parece mola maravilla es decir tengo bastante atención y dentro de lo que tengo que aplicar a lo mejor como dicen como comentan ustedes ahorita es tratar de convencer a la gente o a los directivos de cada escuela para que nuestro trabajo tenga un valor de compra o de aplicación o de intervención en ese punto yo estaba un poquito perdida al inicio del semestre un poquito más fuerte para que sí estaba un poco perdida al inicio del semestre creí que era un proyecto de investigación pero ahorita pues a lo largo del semestre he ido viendo que es un proyecto de intervención como lo acabas de decir entonces yo al inicio traía un tema y ya que finalizó el primer semestre de cambio de tema que sí que tenía trayectorias escolares y ahora estoy con lectoescritura que es afinidad a mi disciplina entonces sí es como se me han complicado un poquito porque es como volver a empezar el documento tengo parte de la contextualización y todo pero y redactar desde la problemática pues en esa parte se ando un poquito atrasada pero ya o sea una de las ventajas es que ya tengo delimitado el problema de investigación y que pues ya ahora sí estoy bien ubicada en que es una intervención entonces ya sé hacia dónde se va a perfilar el trabajo gracias ¿alguien más? bien no sé si de los que nos están escuchando en la videoconferencia alguien quisiera hacer alguna pregunta este si la quiere ser abierta tendría que activar su micrófono tanto en su computadora como en como en la parte izquierda de la pantalla o bien escribirla en el chat que tenemos nosotros aquí abierto lo tenemos disponible por si alguien quiere hacer algún comentario un comentario para Gracias. 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 Y yo también la ubique, fue de nombre Solicio Naranjo y afortunadamente ya nos ubicamos tanto en la asesor como la asesorada. Buenas tardes, soy Meva Domínguez. Juan Salvador Pizarro. Edgar Friggis. Que nos digan de dónde vienen, de qué prepa, si son de aquí de Guadalajara. De la quince, los cuatro de la quince. Los cuatro de la quinta, seis, seis, seis. César Augusto Martínez, de Preparatoria Número 4. Gireza Torres, del Sur. Patricia Gutiérrez, de Arandas. Yo soy Monita Gómez, del Juan. Lorena Hernández, de la Regional San Juan, de Los Lagos. Tomás Gómez Padilla, Regional San Juan, de Los Lagos. ¿Me encoronado? ¿Me encoronado? Marín González, de Quireza. Inés Hernández, de Tlajomolco. Gracias. Gloria. Gloria Ortiz. Irene Rodríguez, Preparatoria 10. Patricia Euscano, Preparatoria 10. Y hasta el trimestre pasado, mi asesora era la maestra Cecilia Colón. Mi nombre es Toma Vallejo, de la Preparatoria Número 5. Hugo Medrano, del CUSH. Asesor del CUSH. Selena Caldera, del Preparatoria 6. Gracias. Monica Gómez. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Saludos. Como de chiste, saludos a mi doctora. Gracias. Bueno, no se escucha porque no está hablando nadie, los estamos leyendo. Pues no sé si hubiera alguna pregunta más de parte de los que están en línea, de los que están presentes. Las diapositivas se las enviamos a su correo, como los están pidiendo, y están videograbando la sesión justo para digitalizarla y ponerla disponible también en línea. A lo mejor la ponemos en Misup para que la tengan disponible, los que no pudieron conectarse en este momento por cuestiones laborales y que no pudieron asistir tanto. Pues de mi parte no queda más que... ¿Ya está definida la fecha de entrega del producto fase 2? Sí, el 12 de julio a más tardar, para que sus asesores puedan entregar calificaciones. Si me permite checarlo... Y yo les mando correo con las fechas exactas para entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!